Y, por ejemplo, cuando un inversor extranjero quiere meter su dinero aquí en España y ve que el que gobierna no es Sánchez, sino es un prófugo de la justicia, ¿esto cómo afecta las inversiones extranjeras? Pues que me deben ir a España se va a Portugal, claro. Es que esto funciona así. Al final esto es como cualquier persona. Si tú ves lo que quieres hacer, o me da igual comprarte cualquier cosa, corre peligro una inversión que vayas a hacer, etc., pues vas al sitio donde veas que tienes más seguridad. Lo que aplicas a tu vida con la seguridad, pues una empresa, por supuesto, y más en el mundo en que vivimos, ¿no? Que puedes estar en mil sitios y vender para todo el mundo. Por lo tanto, hombre, todas estas cosas, está claro que los inversores, ahora con el tema este de, no, ahora tienes que volver a Cataluña. Pero no decías que no se había ido a ninguna empresa. O sea, es que es todo... Es que el problema es que el gobierno no tiene un proyecto gobierno para España, sino que es el proyecto de Sánchez para estar él. Y entonces, a partir de ahí, pues cualquier cosa se puede hacer. No, 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 no